Culminada la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, ayer el congresista Héctor Ventura, presidente de dicho grupo de trabajo, brindó una conferencia de prensa donde recomendó a los parlamentarios que integran o van a integrar la nueva comisión, iniciar una línea de investigación que tenga como protagonistas a los familiares del presidente, puesto que considera que podría existir una suerte de organización criminal familiar. Hay una obligación de parte de la nueva comisión de fiscalización para investigar una línea de investigación sobre una presunta organización criminal familiar, debemos denominarlo así, porque hoy probablemente esté también involucrada la hermana de la primera dama Jennifer Olilia Paredes, hoy ha estado la hermana Jennifer Paredes. También se han tenido evidencias de que el suegro es del presidente Pedro Castillo, también ha tenido relación con Samir Villaverde porque él ha realizado viajes al interior del país justamente con los costos asumidos por la empresa de Samir Villaverde. Es decir, tenemos al presidente de la república, la esposa del presidente, la hermana del presidente, el suegro del presidente, los sobrinos del presidente, organización criminal familiar que debe ser materia de investigación de la próxima comisión de fiscalización y de las autoridades pertinentes. Bueno, no es definitivamente inédito de que hayan familiares de presidentes o de expresidentes que hayan estado metiendo la mano en la administración pública, pero sí creo que es un caso particular el que se hable de más de un familiar, de más de un familiar del cual se sospeche que esté en situaciones controversiales. Gracias.